Hola, estamos una semana más en su programa Estilo en el Desierto. Para el día de hoy tenemos preparadas nuestras cuatro secuencias normales, pero en especial una secuencia muy importante acerca del 3D. Debo agradecerles a cada una de las personas que nos han apoyado a lo largo de este tiempo, a los arquitectos, ingenieros y cada una de las personas que se han acercado a nuestro programa para podernos ayudar con cada una de las notas. También debo agradecerles a todos ustedes por seguirnos semana a semana, por escribirnos, por darnos sus recomendaciones, porque así vamos a hacer de este espacio un mejor programa. Y para nuestra secuencia Yin Yang, tenemos una nota acerca de restaurar o derrumbar. Hemos estado por la zona monumental de Tacna observando las casonas y tenemos la participación del arquitecto Jorge Espinosa para el apoyo en nuestra nota del día de hoy. Vamos a verla. Apaga la esquina. Y va a bajar. Amaja. Y va a bajar. ¡Gracias! ¡Gracias! La valoración de nuestro patrimonio arquitectónico es importante Preservar y conocer el patrimonio nos permite reconocer todas las manifestaciones culturales, económicas que se dieron en nuestra ciudad Entonces mientras nosotros mantengamos este patrimonio nos va a permitir mantener la misma identidad La imagen y identidad urbana que toda ciudad debe poseer Ahora, este asunto de conservación tampoco no es algo que solamente consigan en todo caso A las entidades públicas encargadas del tema, como en este caso es el INC Si no es una acción que debe de partir de ellos, de los gobiernos locales Y también con la participación activa de toda la población Precisamente esta población debe ser concientizada y debe ser preparada en estos aspectos Y ahí está la función de las entidades públicas La valoración de este patrimonio en todo caso es de participación de toda la comunidad ¡Gracias! ¡Gracias! Los criterios actualmente que tiene cualquier ciudad de desarrollo, como es el desarrollo sostenible, uno de los componentes fundamentales es el desarrollo del patrimonio urbano arquitectónico de la ciudad. ¿Qué es un patrimonio? El patrimonio es un bien, en el caso del patrimonio arquitectónico, es un bien material que nos permite reconocer o identificarnos con las características de nuestro pasado. Ejemplo del patrimonio intanto. Podríamos estar hablando de algo que ustedes habían tocado en el programa, la casa de Acunio Harrison, por ejemplo. Ahora, el patrimonio no significa necesariamente una edificación desde el pasado, muy antigua. Si no, hay el tipo de arquitectura que siendo importante, que necesariamente es importante porque nos permite conocer un hecho cultural importante en determinada época del desarrollo de la ciudad. Entonces, hay patrimonio arquitectónico acá que no solamente se remonta a partir de 1850 en adelante, sino deberíamos valorar también el patrimonio más cercano. El colegio de abogados precisamente es un bien importante, arquitectónico importante, porque está inmerso dentro de una zona de protección que da el INC. El valor que tiene como arquitectura es importante y mantenerlo también, pero eso no significa que no se pueda intervenir en esa edificación. Restaurar no significa mantener lo que está en la actualidad. Restaurar precisamente se... Para restaurar se debe dar una nueva función a las edificaciones. Un caso emblemático es lo que sucede con la casa de la antigua aduana, la casa que está frente al ferrocarril Tagnarica. Esa casa, siendo monumento histórico, tuvo un proyecto de restauración. La propiedad actual es de la SUNAT. Se presentó un proyecto, este proyecto se presentó en Lima. Todo monumento histórico pasa a una... El proyecto pasa a la revisión de una comisión nacional. Esta comisión nacional tiene como sede el INC en Lima. Esta comisión revisa desde allá las características del proyecto y cómo se va a desarrollar en la misma ciudad de Tangna. Después de múltiples días y venías, este proyecto no ha podido ser aprobado. Y es por eso que vemos el estado en que se encuentra esa casona, ¿no? Se está más de un año en un estado verdaderamente lamentable. Y ojalá que la SUNAT no haya abandonado la idea de poder hacer una restauración. Yo creo que no es porque ellos no lo quieran, sino es por la misma burocracia, en este caso del INC, que todavía no permite poder intervenir esa obra, ¿no? Y en contraposición podemos ver otro tipo de edificaciones, que si bien no son monumentos históricos, son bienes que tienen algún tipo de protección, como el local que ocupa actualmente el Café de Da Vinci, ¿no? Que por voluntad propia del propietario, ¿no? Un capital privado, permitió o quiso desarrollar una actividad en este local, para la cual procedió al proceso de restauración. Y ya vemos cómo ha quedado totalmente incorporada dentro de la estructura urbana de la ciudad, dándole una imagen y permitiendo a la gente ver que sí es posible restaurar estas edificaciones, ¿no? Con un poco de buena voluntad y también promoviendo la participación del capital privado, que es importante. Gracias.